Y luego llega un momento de ruptura con mi novio. Tengo alumnos desde nueve años hacía hasta cincuenta. Mujeres, hombres, casados, solteros. Estaba en trepa estudiando, vivía en Osaka. Y desde esa época siempre tenía esa ilusión de conocer al mundo, de descubrir la nueva cultura. Y tenía un amigo japonés y en esa época estudiaba en Chile de intercambio. Y me hablaba muy bello lo bonito de Latinoamérica. Y dije, pues, qué padre, ¿no? Me gustaría conocer yo también. Y dije, iré sola, iré tomar la decisión para irme para allá a México. Y me quedé por un año. Estudié en la prepa local. Conviví con una familia poblana. Con quien estoy ahora, de hecho. Y, bueno, entonces eso fue mi relación con México hace dos años. No. No sabía para nada de esa posibilidad de poder regresar a México así en un futuro tan cerca. Yo, antes, bueno, del punto de dos mil veinte, ya había conocido a México. Tenía en esa época casi diez años desde que me fui de México. Mi primer contacto con México fue el año dos mil once. Bueno, mi nombre es Rizako Onishi. Soy japonesa de origen de aquí, de Japón. Y ahora vivo en Puebla, en el país de México. En Corea, ¿eh? En Corea, ¿eh? Hace, uy, dos años, ¿verdad? Estábamos en mero, mera pandemia. Cuando nos conocimos, estaba aquí, viviendo en Tokio, trabajando por una empresa aquí. Creo que era mi tercer año trabajando por la misma empresa. Fue la empresa a la cual entré directamente, graduando de la universidad. Fue mi primer trabajo. Bueno, terminando mi año en México, llevé con esa ilusión de regresar a México, no para estudiar, sino para recibirme, a descubrir más del país. Me enamoré del país. Y dije, cuando sea más grande, me iré. Te regreso. Bueno, regresando de México, me mudé para Tokio para estudiar en la universidad, para abrir más mi mente hacia... al mundo, porque aquí en Tokio llega todo, ¿no? De todo. Y eso pensé que me iba a conectar más cerca a México. El trabajo que me llegó, en primer lugar, un empleo en una empresa inglesa, que tiene marcas de productos de uso cotidiano, como shampoo, jabón, cosméticas. Me gustaba en los primeros meses, pero luego dije, ¿qué estoy haciendo? Mi sueño, mi meta siempre ha sido regresar a México. Como que siempre llevaba esa duda en mi mente. Pero tampoco estaba segura de qué hacer en México. ¿Qué valor podría llevar yo a México? O sea, no, nada más. No quería ir ahí solo para... de paseo. No, no, no quería tener algún significado en lo que puedo dar a mi gente en México. Y también que yo aprenda cosas, ¿no? Dando lo máximo que yo puedo sacar de mí. Entonces dije, con ese trabajo que tuve, no voy a largar mucho tiempo. O sea, ya tenía en mi mente, dentro de un año, dos años, voy a dejar mi trabajo. Y hacer algo, hacer más cerca a México. Y dije, me pregunté cómo podría sentirme más cerca a México viviendo, estando adentro de Japón. Y desde entonces llegué, llegó un momento donde empiezo mi canal de YouTube. Conocer a la comunidad mexicana como tú, Alex, este... A ver a las oportunidades, necesidad que hay en este mercado. Mercado japonés en México. Y al revés. Mercado mexicano en Japón. Y fui así expandiendo un poco de conocimiento, posibilidades de cómo mudarme a México. Y seguir aprendiendo, seguir... Seguir con la inspiración, seguir con la motivación. Y luego, llega un momento de ruptura. Con mi novio que vivía en esa época. Pasamos un año viviendo juntos en mera pandemia. Y, pues... Era una relación muy seria. Hablábamos de futuro, de matrimonio, de... De nuestras metas en común. ¿No? Como que ya dejaba mi meta al lado de suyo. ¿Me explico? Como que... No era tan fácil tomar mi decisión propia. Después de que termine esta relación, dije... Ahora me toca... A enfocarme... A mis metas, a mi vida. La primera cosa que me... Vine a mi mente era... Pues... Ir a México. ¿No? Y luego empecé... A buscar por los empleos en México. Y... Vi varias oportunidades. Y dije... Pero tampoco quería... Que alguien... Me imponga de... Hacer cosas. O sea... No quería limitar mis posibilidades. Quería... Este... Entrevistar a la gente a través de mi canal. Conocer a la cultura. Y sacar oportunidades a través de... De estas... Actividades que tenía como freelancer. Y dije... Pues... Quiero ver como me va... Este... Con este trabajo. Por 6 meses. Porque es justo el límite de visa. 180 días es lo máximo que te quede la migración de México. Entonces... Bueno... Voy a comprar el boleto de regreso de una vez. Después de 6 meses. Y dentro de 6 meses... Voy a conseguir algo bueno. Algo... Un trabajo que me conviene. ¿No? Y... Sí... Aquí estoy de regreso con trabajo. Ja, 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 ja. Sí. Bueno... Estoy de regreso a México... A Japón. Eh... Para... Decir... Primeramente a los familiares... De que estoy bien. Me encuentro súper bien en México. Me encajó. Me he encajado muy bien. Y que gente me ha recibido con mucho cariño. Y decirles así en persona que quiero seguir mi vida ahí en México. Sí, sí. Y... Y sí, están felices de que yo esté feliz. Y aparte me pueden observar cada día a través de mis redes. Así que están... O sea, no hay de que preocuparse, ¿no? Y... Ajá. Y aparte... En los 6 meses que tuve... He podido... Conseguir este... Fuente de ganancia. Estoy... Soy como... Soy docente de japonés. Doy clases particulares. En julio voy a empezar a trabajar por otra academia. Este... Dando clases a... A gente más masiva. A la cantidad más masiva. Y eso... Sí estoy orgullosa de mí mismo. De poder lograr... Encontrar trabajo que me gusta. Me disfruto mucho dando... Compartiendo mi cultura a través de idioma. No es solo un idioma, ¿no? Eso... Este... 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 Con esto puedo darles motivación... Para vivir una vida... Que decían ellos. De poder conocer una cultura distinta. Eh... Trabajar... Tengo muchos alumnos... Alumnos de... Con diferentes... Este... Backgrounds, ¿no? Tengo alumnos de... Con diferentes... Este... Backgrounds, ¿no? Tengo alumnos de... Desde nueve años... Hacia... Hasta... Nada que... Sin nada de... Anime... Pero cada quien... Tiene su... Pasión... Amor... A Japón... Y... Cubrir toda necesidad... Que cada persona... Tiene... Es mi trabajo... Y... Sí... Lo veo como mi misión. Y lo que quiero hacer... Es... Este... Mejorar... Como... Bueno... Seguir trabajando... Para mejorar... Hacer... Mejor docente... Igual... También sigo siendo... Creadora de contenidos digitales... Este... Quiero seguir... Dándoles motivación... A gente... Para conocer... A un mundo distinto... A mis paisanos japoneses... Que están... Como... Que se sienten cerrados... A una cultura así... Nos... Encerrada... Eh... Para darle motivación... Para quitarse de miedo... A pasar de... 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 y me gustaría viajar por toda Latinoamérica, no solo a México. Una vez en México, en Puebla, fui invitada a una convención, una convención de cultura japonesa, de temática anime, de manga, y conocí a los creadores, influencers mexicanos que hacen cosas de anime, y eso me abrió mucho mis ojos de esta posibilidad, este potencial que tiene mi cultura anime, y de que hay muchas necesidades, más necesidades, cada vez, por el mundo. Me gustaría, sí, asistir a las convenciones en otros países afuera de México, Colombia, Argentina, Chile, sí, ha de tener una cultura muy distinta. Y con eso me emociono bastante. Bueno, hola, hola. Gracias por andar por acá. Soy Rizako, o Japonesa Poblana, en todas mis redes. Me pueden encontrar así, Rizako Onishi, o Japonesa Poblana, ahí voy, este, transmitiendo cosas curiosas de Japón, de México, de Latinoamérica, y, sí, igual, que vengan a visitar Japón. Japón te espera. Yay. Gracias. 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 Gracias.